Muy buenas tardes y bienvenidos sean todos y todas a este recinto. Doctor Oscar Montes de Oca, Fiscal General del Estado, nuevamente le doy la más cordial bienvenida al Congreso del Estado de Quintana Roo. Desde la fracción parlamentaria de Morena, le decimos que estamos comprometidos con la transformación del país y de sus instituciones, a la vez que somos respetuosos de la autonomía e independencia que debe tener la figura de la Fiscalía. Hay procesos que toman tiempo, sí, pero hay que dar resultados a las demandas ciudadanas que exigen mayor seguridad y eficacia en Procuración de Justicia. Es evidente la importancia que tiene para todos la Fiscalía General del Estado como órgano autónomo, encargado de la investigación y persecución de los delitos. Y en este sentido, yo quisiera hacer referencia a nombre de la fracción parlamentaria de Morena a cuatro puntos acompañados de algunas preguntas. de acuerdo con el reporte de incidencia delictiva del Fuero Común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el 2019, en Quintana Roo, se cometieron cuatro mil ochocientos trece homicidios. Ahora bien, recientemente, usted declaró que el 90% de los homicidios dolosos registrados en la entidad están relacionados con el narcotráfico. Si el narcotráfico es la primera causa de los homicidios en el Estado, eso quiere decir que el tráfico de drogas ha permeado en mayor grado en nuestra sociedad. Y si es así, ¿qué está haciendo la Fiscalía a su cargo para combatir el narcomenudeo? ¿Cuántos vinculados a proceso hay en la cárcel por este delito y por homicidios vinculados a él? Por otra parte, estamos viendo que a nivel nacional hay un clima de violencia en contra de las mujeres. Como bien lo ha expuesto usted aquí hace unos minutos. Y ya hay voces que piden que se reclasifique el delito de feminicidio como homicidio agravado. ¿Está usted a favor de esto? Esta semana usted declaró que los emefos estaban saturados. ¿Puede abundar un poco más en el tema? ¿En el Estado que guarda el servicio médico forense? Y una última pregunta. ¿Usted solicitó, fiscal, que se incremente el presupuesto asignado a la Fiscalía? Siendo el caso, como bien lo mencionó hace un momento, que el presupuesto que le fue autorizado es de 872 millones 396 mil 235 pesos. El 80.12% del total de este presupuesto es para gasto corriente. El resto es para gasto operativo. ¿Cuál es la lógica de destinar mayores recursos al gasto corriente y no a labores sustantivas? ¿Cuáles son las áreas donde se requiere, en su caso, mayor personal? ¿De qué forma el incremento de estos recursos humanos? Pero lo más importante, ¿habrá mayor eficacia y mejores resultados? Por nuestra parte, como diputados, hemos respondido y aprobado mayor presupuesto. Pero que nadie se confunda. Nuestro compromiso no es un cheque en blanco. Todos exigimos resultados. Y la Procuración de Justicia a la altura de este gran Estado de Quintana Roo. Bajo este mismo orden de ideas, le exhorto para que propicie los mecanismos de enlace y comunicación institucional necesarios con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Toda vez que existe una relación innegable entre ambas instituciones y la correcta coordinación entre la Fiscalía y la Secretaría, seguramente rendirán mejores resultados que esfuerzos aislados que puedan hacer ambas por separado. Fiscal, continúe realizando su trabajo de manera profesional y dedicado a la Fiscalía del Estado, procurando siempre el bienestar en todas las personas del Estado de Quintana Roo. Es cuanto.